La UPV y la empresa Mayesfera han presentado la Cátedra Mayesfera. La finalidad de esta iniciativa es la promoción y el desarrollo de modelos para el análisis, la gestión y la optimización de los procesos hospitalarios mediante técnicas de Internet de las Cosas, los sistemas de localización en tiempo real y la minería de procesos. Nace con una vocación desde la empresa de responsabilidad social de devolver parte de lo que la Universidad le dio, porque muchos de los 50, creo que son ya trabajadores que tienen allí, quieren devolverle a la Universidad. Entonces han venido a nosotros para que facilitemos esa cercanía y desarrollemos un conjunto de actividades, de investigación, de promoción del emprendimiento en el ámbito de la mejora de los procesos asistenciales haciendo uso de las TIC. En el marco de la Cátedra Mayesfera se desarrollarán diversas actividades, entre ellas proyectos concretos en los que podrán colaborar centros, departamentos e institutos de la Universidad Politécnica de Valencia. Asimismo, está previsto convocar becas de colaboración, premios para trabajos sin degrado y concursos de ideas. Nuestro objetivo es fomentar en los estudiantes de la Universidad esta inquietud por la aplicación de las TIC y de la tecnología en general en el ámbito de sociosanitario, para mejorar tanto la atención sanitaria como los procesos. Mayesfera es líder en Europa en tecnología IoT, Internet de las Cosas, para entornos hospitalarios basada en sistemas de localización en tiempo real. La Cátedra Mayesfera está adscrita al Instituto Itaca y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universitat Politécnica de València.